Decenas de trabajadores evacuaron la Fiscalía de Lavado de Activos cuando se activó la alerta de incendios. Aquella división del Ministerio Público que tiene a cargo la investigación a los últimos cuatro expresidentes y de Keiko Fujimori. El incendio se inició pocos minutos después de las 9 de la mañana y al parecer se habría tratado de un cortocircuito. La parte superior del aire acondicionado y eso fue todo. Lo único que pasó fue que el personal de seguridad empezó a actuar con sus extintores y se pudo controlar menos mal el siniestro. Proveído justamente del motor este de aire acondicionado que se ha inflamado a través del cielo raso, de ese cielo falso que tenemos en algunas oficinas, por la misma temperatura colapsó ese pedazo. Al colapsar ese pedazo cayó encima de un escritorio y ese escritorio con algunas hojas que se han podido observar que están deterioradas y el escritorio mismo. Pero la intervención ha sido bastante rápida, gracias a Dios. El incendio preocupó y llamó la atención severamente, pues aquí funciona la Fiscalía de Lavado de Activos y en su interior las oficinas de la Comisión Lavallato. Pero no solo Lavallato. Al interior de este edificio se encuentra documentación de 46 de los casos más sonados de nuestro país. Estas imágenes corresponden al mismo edificio de la Fiscalía en la cuadra 2 del Girón Miroquesada en el centro de Lima, en un piso inferior a donde se originó el incendio. Observe usted el hacinamiento en el que trabajan, la cantidad de documentos que pudieron afectarse. Pero el fuego se inició en el tercer piso y las oficinas del fiscal José Domingo Pérez y el coordinador del equipo especial Rafael Vela quedan en el segundo. Lamentablemente hay que optimizar el espacio porque no hay suficiente espacio. El otro problema que tenemos es que esto es relativamente nuevo porque antes trabajábamos en condiciones precarias realmente, pero como es nuevo tampoco tiene por ejemplo el sistema de aire acondicionado. Que es necesario, por eso usted ve que tienen que abrir las ventanas y eso con la bulla que hay fuera de los autos que transitan. Entonces los fiscales tratan de hacer su mejor esfuerzo dentro de condiciones que no son tampoco óptimas. Estas declaraciones las ofreció Rafael Vela en un reportaje de la cadena colombiana Caracol, que destacaba la labor que viene cumpliendo el equipo especial de fiscales del caso Lavallato en el contexto latinoamericano. Los bomberos descartaron pudiera tratarse de un incendio provocado y la fiscalía, a través de su cuenta de Twitter, informó que no hubo documentación que resultara afectada.